¿Qué pasa con los resultados secundarios? O nosotros al menos como cuerpo técnico estar en comunicación o informándole a los jugadores, yo creo que no es bien, de modo que los jugadores tienen que concentrarse en un juego muy importante, muy exigente y ojalá que lo podamos sacar adelante. Indudablemente que ante el buen comportamiento de la gran mayoría, tanto los que estuvieron de inicialistas como las alternativas, es ratificar, es reconfirmar, es buscar consolidar esos comportamientos, conscientes de que es otro juego, que es otro partido, que es otro rival, que son otras condiciones, pero en lo posible hacer el mínimo de cambios. Los jugadores están con muy buena disposición y por ahí va a pasar todo, creo que aprovechar eso que se ha ganado y sobre ese hacer los ajustes correspondientes que nos permitan hacer un buen juego frente a Venezuela. Indudablemente que ha sido siempre la gran preocupación, la problemática que tenemos en Sudamérica. Sudamérica, ya como lo he dicho en Sudamérica, con todo el potencial que tiene, con todos los talentos que tiene, ya estamos completando 20 años de no tener un campeón del mundo. Y por eso, producto de esa situación, de que los grandes talentos nuestros se van a Europa y les cuesta a muchos, y dependiendo del porcentaje de jugadores que componen las selecciones nacionales, responder en la misma forma, porque en Europa compiten en unas condiciones diferentes, por clima, por canchas, por todo. Y acá el tema geográfico nuestro, el tema de lo que han analizado, y ya FIFA lo tuvo en cuenta, es una de las propuestas que se tiene de quitar millas de vuelo, de quitar número de días de viajes. Los mismos clubes de Europa se están quejando por las lesiones, aparte de lo que han sido las competencias acá internas nuestras a nivel de Conmebol, de lo que es Sudamericana, de lo que es la Copa América, de lo que es Libertadores, y aparte de eso, las selecciones nacionales, más los que vienen de Europa, que tienen que atender a veces dos y tres torneos. De modo que es una problemática que Sudamérica ha sido víctima en los últimos 20 años, y por eso es un factor que ha influido para que quizás selecciones muy fuertes que han habido en su momento, no hayan podido lograr consolidar un buen rendimiento y obtener un título mundial, que desde el 2002 que Brasil, tengo entendido, si no me falla la memoria, fue el campeón del mundo, desde hace ya 20 años que Sudamérica no tiene un título mundialista. Sí, sabemos que siempre ha sido un partido súper, súper difícil, muy intenso, primero por toda la evolución futbolística que ha tenido el fútbol venezolano, históricamente siempre ha hecho excelentes juegos frente a Colombia, tanto allá como en Barranquilla, todo lo que sembró en su momento el profesor Richard Páez, lo que hizo el profesor Rafael Dudamel en los últimos años, en todo el proceso de juveniles, y que hoy está disfrutando la selección venezolana con hombres internacionales de gran recorrido, y eso va a ser creo que importantísimo, aparte de lo que ha crecido la afición por el fútbol en Venezuela, de modo que a nosotros nos corresponde hacer lo nuestro, siempre conscientes de que tenemos un rival de respeto al frente, mantener nuestra ilusión, nuestra aspiración de hacer un buen juego, que nos permita un buen resultado, y que eso nos permita con la ilusión de que los otros resultados se den para seguir en el camino, de modo que lo importante es la convicción de lo que tenemos, la inteligencia, hacer un juego de gran intensidad y de mucho orden que nos permita obtener un buen resultado.